Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Perdió la vida un niño de 8 años tras caer al piletón de una planta depuradora. Según el informe, el menor habría caído a uno de los piletones de la planta, que la empresa Aguas Bonarense posee en las calles Itusaingo y Amoreti, de esa localidad del sur del conurbano, por motivos que aún se desconocen. Las fuentes lo identificaron como Agustín Segovia, quien se hallaba jugando en la zona junto a su hermano y otros niños, cuando ingresó al predio, tras evadir el cerco perimetral. De igual modo, se dispuso un importante operativo con personal de bomberos voluntarios, defensa civil del municipio de San Vicente con buzos tácticos y distintos cuerpos de la policía bonarense, quienes recién esta mañana pudieron dar con el cuerpo del pequeño, que estaba a unos tres metros de profundidad. De acuerdo con testimonios de familiares y vecinos de la zona, el niño jugaba con su hermano y otros chicos cuando rompieron el alambrado perimetral, aparentemente como una picardía de niños. Por su parte, desde la empresa emitieron un comunicado acompañando a la familia ante este hecho lamentable. En tanto, informó que se encuentra a disposición de la justicia para el esclarecimiento del hecho. Por otra parte, la justicia corroboró que el predio donde ocurrió el hecho cuenta con una superficie total de 54.000 metros cuadrados, debidamente perimetrado con el alambrado correspondiente y a una altura considerable. Asimismo, la planta cuenta con un guardia operativo, personal de seguridad y consigna policiales 24 horas, además de columnas de iluminación y señalamiento correspondiente a un establecimiento con los riesgos propios de la actividad que ahí se desarrolla. Este hecho es realmente lamentable. Pase en su tumba. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.